Esto se llama Son Conquista, proyectando para mí Uy, de vida original Queremos que nos apoyen, sí señor Vamos a la pisa, vamos a bailar Eso, esto es con el estilo, con el estilo y el sabor Uy, chalejo él No se oye ese bajo Eso, uy De los cenitos proyectando a toda la gente hermosísima De la Sierra Juárez Eso Y hasta la Sierra Mige, sí señor Uy, 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 uy El sol y así se baila Eso Y que bonito se baila, se disfruta Y la vueltecita, rico con sabor Eso Uy, 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 uy Y girando la rueda claro por su peso Y para todos los paisanos de la Nueva Americana Y para comparte Eso Y este es el son Son Conquista Original Y nos vamos con sabor Y por eso Y mirar la roja Estoy en la zona Y nos va con nosotros Y nos va conป пой Y nos va con expertos Y nos va conemer